Mierda pura. Mierda que tuvo que ser sacada a punta de escupitajos. Mierda que tuvo que ser removida de entre sus muelas y encías a dedo y uña. Mierda que tuvo que ser removida con la lengua. Mierda que se sentía entre los recovecos del cachete. Mierda que tuvo que salir a fuerza de buches de agua, buches de enjuague bucal, cepillo y mucha, mucha, mucha pasta con sabor a mente.